Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas caros de YouTube, venimos con el venita, el venita de la buena, ya lo sabes Nos habíamos quedado con 1.900 copas en el puesto 3.571, vamos a ver las 2.000 por favor Let's go Bueno, realmente nos habíamos quedado con 1.881 porque nos habían perdido la última y nos habían bajado de la 1.900 a esa Go Ok, pasa turno, se queda con 4 energías y la planta bien reventada Nice Te duermo, te follo Dormidito, folladito Y eso pues porque me salen los cojones Vaya, chupa, chupa, yo te aviso, casi Casi A esta no es la gana ni de coña, no voy a pasar del bicho este No voy a pasar del hijo de puta este No sé si es el problema No voy a pasar del bicho ese de mierda Churiken y a tu caso Me hace el combo con la bestia No tienes cojones, pasate un otro Buah, me va a hacer un doble kill tú Me va a hacer un doble kill Venga, 300 Venga, mi puta casa Adiós, amigo Oh, mamá Oh, mamá Sí Chicos, que he acertado He acertado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos con todo Vamos con todo Venga, pum Se revienta la edad censa Bang Pum Se revienta la virita Eso, empiezas a cocerle el orto a esa bestia Nice, nice, nice Bang Se revienta este también Se vuelve a reventar Vamos, vamos Dame, hijo puta Dame, hijo puta No critico, pero dame Qué puta casa Perro Va, tenía que volver a defendir Más Mira que lo he pensado Digo, me tiro todo ¿Verdad? Tiene que haberlo hecho así Tiene que haberlo hecho así, tío Se mataba el sol Se mataba el sol Se mataba el sol, tío Si lo llegase bien Se mataba el sol Y ganaba yo Lo he pensado regular Primera partida Primera fallada Lo he pensado regular Tiene que haberlo hecho de la otra manera Ya aprendo He aprendido He aprendido esa lección Otro mecha de mierda ¡Mmm! ¡Cómo odio esos mechas, tío! ¡Cómo los odio! Al final me compro uno Al final me compro uno ¿Vale? ¿Vale? Se queda con una mano Va a tener tres Me iba a defender con el de atrás 180 defensa, tío Y he pasatún Como un buen gol Se queda otra vez Con tres Muerto Se queda con cero Muerto Se queda con cero Quería que se muriera La puta planta Cuando antes Se era la misión Pero Tendría que dejar Que el cabrón este Me dejara tuneo aquí Pero No quiero hacer No quiero que me tunee todavía En verdad Podría pasar tuneo Tendría que hacerlo, tío Tendría que dejarlo Voy a dejarlo, tío Es que no me quiero comer Esa defensa que tiene Son 170 defensa Son 170 menos de vida Que le voy a quitar Entonces Aunque sea un poco precipitado El dejar que me lo cuele Tenía que hacerlo Así falla un nimo No pasa nada Venga, vamos A ver Me hecha ese Asqueroso, tío No sé cómo hacerlo A ver Si me toco en todas las cartas Ahora con el puto Bueno, el puto pescado Gano Pero no me va a tocar Dos cartas de pescado Nice Nice Es un empezar bueno Me tiene que atacarlo atrás Por cojón Aunque prefiero Pasaturno incluso Si pasaturno Le puedo pegar cuatro cartas Con este La cosa es que no me toco No, me tiene que atacar De atrás Dios Tiene que pasar a turno No he contado Que podía tirar arco No he contado Que podía tirar Puto arco Me tiene que matar De adelante Si me pegas De atrás No llega a matarme Con el veneno A no ser que tenga Las de cer He puesto un Te follo Te duermo Con el de atrás Y lo que me toque A suerte Vale Te follo Te duermo Lo que me toque Que me toque reflejo Por favor Toda la defensa Full defensa Joder Pero con nada A mamarla Llega a tocar reflejo Tío Y me ganaba Que justicia Que asco de mecha Tío Que asco le tengo Al cabrón ese De mierda Que pichado de daño Tiene el asqueroso Que pichado de daño Tiene el asqueroso La madre que lo parió Es que claro Tengo dos bichos Que al que me hace Un 30% Más de ventaja Y un 15% Más de daño Pues está la cosa fea Está la cosa fea Cada vez que me toca Con los perros Bueno venga Que empiece la fiesta La cola ¿A qué? Si va a pasar Vale 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 Ya veo el matefollo Tiene que defenderse A la planta Por cojones Yo no hago Ni que gane energía Chupando Ni que gane energía Rompiéndole el escudo Tranquilito ¿Veis? A tener que hacerme el combo Con la bestia Ah O pasa a turn Está bien Te reviento Paso turno Que me pegue con la bestia Y una vez que yo elimine Esa bestia de ahí Bueno Es un luna Disfrazado de bestia Una vez que elimine Esa de ahí Ya he ganado Así que mamarse No me tiran Ni los nimos No me tiran Ni los putos nimos Voy a cabezazo Sí, sí Pega con arco Lo sé, tío Sé que pegaba con arco Y se pone delante Anderson Pregunta en el Discord Pregunta a quien tiene ROM Para Para venderte Y que algún compañero Te lo cambie por katana Yo lo mismo estoy en directo Y no No me voy a poner a hacer eso Nada Simplemente genero esa energía Y ya Va a tirar la boca Para curarse con el pescado O sea Se cree que soy tonto Yo ya tengo la energía Para romperle el orto Ya he ganado yo el 100% A lo que haga Bueno 99% 100% Nunca hay quien Venga chiquitín Let's go Que empiece la fiesta Se va a poner reflejo Y le voy a quitar Lo que viene es un 15% Sincero Lo que viene es un 15%, Lo que es un 15% Que empiece la sede chama Se va a ponerse Se va a ponerle Se va a ponerse Y le voy a quitar Cuando se va a ponerse Lo que viene Lo que viene detalles Y le lo que viene Lo que viene son Александros Y le voy a quitar Lo que viene Lo que viene Y le voy a paralar Un poquito más de 15 Me vale Te follo, te duermo Hijo de puta que no me ha tocado el otro dormir Me cago en todo lo cagable A ver, creo que lo mato Igualmente Lo mato o no, chicos 104, 104, son 208 Más dormir No me fío No me fío A mamarla, no me fío Que se mate solo, paso ¿A qué matarlo yo cuando se puede matar el solo? Tocería Deja que el enemigo haga lo que quiera A dormir, perro Una, dos Se revienta Se revienta Se revienta Se revienta Adiós, amigo Nuestro estilo superior No hay más Vamos para arriba, chicos Nice José, si tu pez tendría El black door No tenés counter Matías Lo he pensado Pero El problema de tener aquí uno con swing Es que Que no voy a tener tanta energía No tengo generación de energía Ese es el problema El problema es que no tengo generación de energía Ese sería el verdadero problema A cabezazo el tío Se ha quedado con cero Yo también a cabezazo No, a cabezazo Ok, de puta madre La toma por culo, amigo Nice Nice Para tener un pez con swing Tendría que tener una planta que genere energía Ese sería la cosa Entonces la estrategia cambiaría un poco Sería Sacrificar el goda Por un serius La activo golfi Y la siguiente shuriken Y gano energía Será sacrificar el goda por serius Para poder generar energía Y poner pescado Con el sal Podría probarlo, en verdad Podría probarlo Puede ser buena idea Podría ser buena idea Vale, tiro esto para matarlo 100% Por si la mosca se pone mucha defensa Entonces no podría ir a cabezazo Lo bueno de este equipo es que va a cabezazo GG Si pasa turno Le quito la mitad de vida Ese quedado es mío Y la siguiente me toca el reflejo Y se mata solo Oye baby Ese sonido siempre mola Ese sonido siempre mola Muy mucho ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa Fabián? Fabián acaba de regalar una suscripción A nuestro amigo Andrés 77 Muchísimas gracias Fabián Por esa pedazo de suscripción Guabetón Ese sonido siempre me pone cachondo Yo no sé Es como Paul Love Por los perros Cuando tocaba la campana Esa campana me pone cachón Yo escucho la campana y me pongo cachón ¡Ole Fabián! ¿Qué tal tío? ¿Cómo va la cosita? ¿Estás dándole a A la sarinita o qué? Voy con todo baby Voy con todo baby Muchas gracias Fabián tío Que bueno Que bonito Que bonito cuando un compañero Regala una suscripción Ahora no puedo comentar La partida mucho Que me trago Este me ahogo Me ahogo en directo Eso sería una muerte muy fea Streaming Muere ahogado Por un caramelo En directo Que muerte más triste coño Que muerte más triste ¿Eso qué es? ¿Os suele? ¿Chimón? No sé qué es chimón 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 Todo bien, dándole a la B2 Porque Orgin Ni la he descargado Ni siquiera Joder, Kio Qué mal Yo llevo sin jugar a Orgin Desde las últimas trollizaciones Básicamente Esco un poco percibical Pero tengo que hacerlo así He un poco precipitado Pero tengo que hacerlo así Necesito la energía esa Sí o sí Hijo de la gran puta Me ha dado crítico La cosa está fea La cosa está muy puto fea Voy a perder Voy a perder esta mierda Me tendría que dar el amigo crítico Con carta de Mele Por favor Venga, nada por ahí Nada, nada, nada Nada Critiquito, critiquito Dame el critiquito, hijo puta Dame más fuerte Dame más fuerte Ah, no hace falta Te follo, te duermo, te follo A tu casa Venga Qué puto bicho Chimo es tabaco masticable Ah, no Mira Es una piruleta Una piruleta Que el otro día fuimos a un bautizo Y me cogieron caramelo y eso Yo no suelo comer porquería Pero La tengo ahí Y bueno, para no tirarla Me la voy comiendo A boca No me voy a poner a chupar la piruleta Adelante de vosotros Obviamente Que sé que más de uno va a sacar click Que no No tengo ganas de verme chupando una piruleta La verdad Aunque sé que soy unos cabrones Aunque sé que soy unos cabrones Tartita Vamos José, eso se ha dicho la piruleta Bueno, depende que es piruleta Megalince Depende que es piruleta Guiño, guiño Acabesaslo No me tires la cola esa en el turno 2, amigo Esa cola te la mete en el culo hasta el turno 5 Con eso no va a ningún lado A tu casa Cartita Y es la Te ha gastado dos colas, una A tu casa A tu Es que hay que ser malito Es más que voy a aprovechar que tiene esto para ganar una energía A tu casa, amigo Nada, GG Ganado Esta la ha ganado 100% Nada más con la energía Aunque él tire doble cotado ahora Mi bicho pega primero Le mata pescado y es ganado 100% Así que no tiene O sea, 99% Por si la moja Vamos, que GG Así que no tiene Me quito este de en medio Y le hago un te duro no te follo Tranquilito Ya tú no sé Te puede salir si quieres No me obligues a reventarte ese horto Por favor No me obligues a reventarte ese horto por favor Revientamelo Si te pones tonto Te lo reviento Regreso para la defensa Un poquito de vida Y todo lo otro para la vida Después te duermo este pollo y a tu casa Muy buenas Josele ¿Cómo vamos? Muy bien Migue ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás tío? A dormir Venga vamos para arriba A por las 2000 chicos Solo he dicho que hoy llegamos a las 2000 Si no no me cae tranquilo Hay que trabajar por objetivos Así que let's go Tenemos 35 energías todavía para ganar a las 2000 Sobraísimo Y pasamos a las 2100 Pasamos a las 2100 Como sigamos así, sí El reflejador Cuidado Al reflejador le hemos intentado meter la cajita para adentro Por chulo Por chulo Chupa chupa Yo te lo he dicho Bien Chupa chupa Se queda con una Va a tener tres Te duermo este pollo Por si se defiende con la planta Bien Se ha tirado el carro Se queda con una ñorda Nice Quería generar energía No perra Pues no Vale Tres Espera Tiene cinco Mato la planta con esto La pongo a por culo Voy a dejar que el enfermo este sople No tiro ni monesta Y la siguiente sí Y a mamarla Gane 99% de win rate Tengo en esta ronda O sea, en esta partida Bien Bien, ahí está el soplo Y ahora ya puedo generar la energía Con el mimo Tranquilamente Facilito Facilito amigo Gringo A mamarla Y que empiece el juego O llave tu 6 energías para mi Or Llave tu Pobrecis Nada, me reflejo Me reflejo A dormir Y que empiece a quitarse la vida Por favor Venga Pum, se refleja Pum Se refleja Pum Se refleja Y se queda con una carta en mano Así que Esa es su Fini que tensión Y que etnica Quehood Ok Y Y Y V Y No tengo doble reflejo normal Así que Le cuelo eso por debajo de la defensa Le meto a dormir Y no se mata Pero intento que no me mate Ok Se va a quedar con nada 15 de vida quizás 12 Y con eso Se queda con 3 Y me toca Amigos, te has dado cuenta ya que mi reflejo es mejor que el tuyo Lo siento, chiquitín Bueno, se has dado cuenta, menos mal Le ha costado, le ha costado darse cuenta Vamos a por el putoto A por el puto el putoto Lali lo li lo li lo va Venga, vamos a por estos coño José de los Ríos repartiendo piruletas desde la sesión 1 José, han dicho el origin para móvil para cuando Creo que lo dijeron Pero no me acuerdo la fecha Creo que si lo dijeron Vaya puta mierda de empezar Pero es que sé que este suele empezar muy agresivo ¿Ves? Suele empezar muy agresivo Porque tiene el doble taja atrás Entonces, aunque le quite una puta mierda Porque me ha tocado una mierda de carta Me toca Me toca defenderme Si no me va a matar la siguiente Y no quiero que me mate la siguiente a mi line O sea, al centro Ok, se revienta el pollo un poquito Se queda con una energía en mano Va a tener 3 Pues ya tiene 0 Ajá, tiene 2 Me quito esa planta Ha tirado un doble vida en el problema Si me quiere pegar el bicho este Me tiene que tirar el huevo Si me tiene que tirar el huevo lo más Bueno, me ha tirado Lo malo es que se me ha quitado eso con el vídeo Lo bueno es que yo estaco primero Lo malo es que no puedo pegar Porque me ha tirado esto Es cara Estoy jodido Estoy muy jodido Estoy muy puto jodido O sea, ve que viene el huevo Pero es que no quiero matar el pollo en esto Ah, que me gustaría hacer esto, tío Tiene que tirar 2 cartas para matarme igualmente Con la de 0 quizás también lo hace Es la... Sí, lo cojón Es la mi cojón Te duermo tu follo, perro Y te curas con la boca Ok Vale, mientras no se haga crítico Estoy tranquilo Ahora se tiene que sacrificar el pollo 100% Sacrifica el pollo Me gasto todo, me da igual No, amigo Sacrifica el pollo La madre que te parió Si quieres hacer su normal Yo te dejo que hagas su normal ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, corazón? Tienes que sacrificar el pollo Para tener una pequeña posibilidad De intentar curarte un poco luego con el otro Pero... ¿Qué va, chico? Bueno, chicos Vamos para arriba Al punto top Vamos para arriba Las piruletas líberas de gluten To the moon A ver, me traje cositas Como unos conguitos Y cosas así Lo que pasa es que Para comerme eso Como que tengo que tener ganas La verdad que no... A lo mejor un día Que estoy viendo una peli O algo así O me voy al cine Si como algo de porquería Pero así de normal Es como que... Lo dejo ahí lento Cuando empiezas a que huele Y a lo leo A lo mejor se me tragan Pasa tú, no perro ¿Cómo lo sabes, José? Porque soy mago Soy un puto mago Aceptos Lo metamos Que me tiren los nimos Que me tiren los nimos Y le destruyo la energía Como la perra que es Ahora me toca arco Me pongo delante suya Y a mamarlo Y voy a tirarle un shuriken GG Todo perfecto Todo perfecto Todo controladísimo Todo controladísimo, amigo Venga Gané Al 99% Venga, chiquitín Gracias por la carta Colita Me pongo delante Salto al tigre Shuriken Gano primero Mato al delante con eso Calculadísimo Y tengo ya todo Para intentar ganar Si me matan esta Al pescado Me va a costar un poco ganar Porque él va a tener Más energía que yo Los hilos que se quedan Es la Pero Me van a Me iría como una ñorda Me va a ganar él Tengo un 60% A ganar ahora mismo Dependiendo lo que él haga Ahora la única forma De yo ganar Es que me venga crítico Con La boca o la cola Vemos ¡Dame crítico! ¡Dame crítico! ¡Hijo puta! ¡Dame crítico! ¡Ya no me dé crítico! ¡Ya no me dé crítico! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Venga no! Me ha faltado una energía Nos falta una fucking energía Tío Me ha faltado una fucking energía ¡Coño! La única forma que tienen Es de ganarme eso Ha sido el problema Que le ha pegado el cabrón Este es crítico Y el hijoputa este No ha generado la energía Que yo quería con el sur Ese ha sido el problema Ese ha sido el problema Me ha jodido el crítico ese tío ¡Qué mal! No, no pasa nada ¡Adiós! ¡María que viva adentro! ¡Cuidado! Este me va a intentar matar de atrás ¡Wow! Esta partida tengo que llegar Cuanto antes el hijoputa ese Tengo que llegar cuanto antes El hijoputa ese O sea, nunca suelo Nunca suelo hacer esto Pero es que Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar en dos turnos Y la única forma de llegar en dos turnos Es consiguiendo Tres energías para el siguiente Independientemente de lo que pase Tienes que saber Cuáles son los objetivos, chicos Para la partida Es una amenaza Abismal Para mí ahora mismo ¿Veis? Esta es la única forma De yo matar al bicho ese Se defiende y no pega En esa lejos cojones Te duermo Te follo Te duermo En tu caso Quita del medio Ya tengo acceso al cabrón este Ya tengo acceso al cabrón este Ahora me puede saltar de atrás Y reventármelo Y yo tengo que permitieselo La cola por si la mosca Pero tengo que permitirle Que me haga un marido Que voy para adentro ¿Por qué, José? Pues Básicamente Porque voy a intentar ganar Con los dos delante Y hazarme algo Y chocarme con el muro No merece la pena Pues lo que yo le quite Se lo hubiera curado Me defiende al delante Con el mío este No le quito vida Porque sé que se lo va a curar O sea Le ha quitado vida Porque soy un crítico Pero mi intención era No quitarle vida Y dejarlo hacer Tengo que ganarle a este Con estos dos Ahora este ya no va a pegar más Este ya tiene miedo Ahora debería de pasar turn Debería de pasar turn Nice Ha pasado turn Tiro las dos Porque sé que se gana En la de tres Por la moral que tiene Las bestias de mierda Y ahora debería de ir Con todo Con todo baby Y yo debería hacer Que no me maten esta Si viene con todo Se pone mucha defensa Pero no puedo gastarme Toda la carta He perdido yo Ok doble cola Solo Le voy a quitar un pelín solo Ahora Solo un poquito Para la siguiente Tirarle cuatro Que te ganan Bueno perdón Tres Más un niño Aunque lo tengo chunguísimo Como este no pegue Me dan por culo Como este no pegue Me dan por culo Pues nada chicos Me morí Bien He acertado el doble refle O solo uno Oh reflejo taro Amigos Ganamos Como no me toque el doble Ni hemos ganado Yo he usado uno No debería tocarme Nice Jamala jamala Sin crítico No nos ganamos Vamos Jamala jamala Dale fuerte Hijo puta Vamos Jamala jamala Confiamos en ti No confiamos en ti Me dan por culo Me faltan las dos cartas De la puta planta Que muerto Que mal se pasa Contra los refle Como no tenga Mi arma secreta La madre que los parió La madre que los parió Ya voy a hacer esto Bien hecho José Salto de tigre Pum Le reviento Me va a dar Una cartita por aquí Y no me hace mucho Nice Bien Buena intuición Coño Soplito Cabezazo Colita Listo Listo Esa planta está muerta Te duermo Te follo Toma por culo La planta No me defiendo Ni con otro Paso Es un dormifo ya A ver si se defiende La planta Tiene que ponerse Ciento y pico De defensa Si no Mejor que no se defienda Y si se pone eso La mato Si pasa turno Que es lo que tiene que hacer Debería pasar turno O tirar los nivos Esas son las dos Tienes que él tiene Inteligente To the moon Vamos a to the moon Coño Venga amigo Por favor Son dos cartas Que tienes que tirar O pasar turno No hay mucho más Tampoco tienes un Carco Matemático De Bien coño Ya está O pasar turno O te defiende la planta Que ni más No tienes muchas más opciones Juega Me la juego Aquí puedo perder La partida ¿Vale? Bien Arco y a mamarla Doy por hecho De que se va a tirar El arco Y si no se lo tira Pues lo mato Y esto No hay más Ha perdido la planta Ya no juegas No me digas Que va a querer Hacerme un 3 para 1 Con el Red Steel No tiene mucho sentido Amigo Se cree que le voy a pegar Con todo Ni de coña Pues si la moja Se puede tirar carta O sea No me fío ni un pelo De nadie Ahora ya sí Puedo tirarlo todo Ya está muerto Al 100% Ahora sí Ahora me puedo reventar Yo contra el muro Si quiero Serendió Sí, sí Lo sé Sé que serendió Venga chicos Vamos para arriba Vamos para arriba Estamos a puntitos De las 2000 Vamos bien Vamos bien Vamos casi 200 copas Por día Ciento y pico Estamos A todos 2000 ya Venga vamos Let's go El problema ha sido Los 3 días Que me venga sin jugar Tío Ahí me han sacado Una ventaja grande Grande los cabrones Me han sacado Una ventaja muy grande Ok Se queda con 4 Te duermo te pollo E ignoro 130 defensas Me da una cartita Nice Está saliendo todo perfecto De momento Cabezazo por debajo del escudo Ahora toca tirar antenas Yo tiro Skara con este Shuriken con este Otro No Shuriken no Esta Le mato al de adelante Sin que pegue El tira antenas Casi chiquitín Casi pegas Vamos estupendo Le queda una antena aquí Y dos aquí Un buen momento Para tirarla Muy buen momento Para tirarla Me pongo delante El suyo En velocidad Solete Vale No No puedo tirar los nimos Tío Como tiro los nimos Pierdo Pero es que si no tiro los nimos Pierdo a mi Le voy a regalar Le voy a regalar la energía Le voy a regalar la puta energía Tengo que meter A doble piraña Porque sé que me lo iba a quitar Tío Nada Perdí Hijo Qué asco de antena Qué asco de antena Tío Esas antenas de mierda Qué asco El ator tiene que tener a Cutaro Y este me ha pegado Un bocadito Pues se arrepiente A su caso La besa son fuera De Cutaro Solo para la defensa Lo malo Ese es el problema Tiene que haber pasado Le he regalado energía Y eso no puede Me lo permitió Ahí perdí la partida Ahí perdí la partida Tiene que haber dejado los nimos Venga a mamar Sí, tío Ay, podría haberle ganado Vale, no pasa nada Voy a abrir ya la ventana Que hace calor Que no vea, tío A ver si entra fresquito Vale, no puedo abrirla mucho todavía Aún está ahí el solazo Si la abro No se ve bien el croc Me tienen que dar por puta Así que Guau 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 Tengo que eliminar todo O sea El bicho ese tiene que morir Antes de llegar el pescado Esa boca de Ah, la odio esa boca Monta mi pescado Odio esa puta boca Me guardo el scar Y a mamarlo Si yo voy a tener un 2.000 Pues ya te lo hago Pero Ok Se ha gastado la doble boca Oye Eso quiere decir Que no tiene pensamiento De llegar a mi pescado Ahora mismo Se ha quedado con una mano Tiene 3 La planta La planta se ha quedado desnuda Así que la voy a matar El problema es que tiene este Es feas Eso es lo que me va a joder Que el hijo puta este tiene feas Eso es lo que me puede costar la partida Eso es lo que me puede costar la partida De por hecho Que no se va a defender Así que aprovecho Y hago el último ataque Con el pescado Voy a hacer uno más Solo con el pescado Que va a ser que le voy a colar Por debajo del scud Si me toca obviamente Si no me dan por culo Ya Te follo Te duermo Me quedo tuneado Me quito el stun ¿Lo mato así? Sí Mato al bicho ese 100% Tampoco mucho que se defienda Ok Te follo Te duermo Me he destuneado Me he quito el stun Te mato Controlaís Controlaís GG amigo GG Me he jugado El tío se ha quedado flipado He hecho 200 defensas Y me la ha colado por debajo De la defensa Hijo de perra José L Mi amigo quiere una beca Muy bien Keine Que me hable por Discord Y que me pase lo que ya sabes Que me tiene que pasar Soto Eso está feo Eso está feo Va veneno Este me va a romper Lord Este me va a romper Lord Voy a cabezazo A fulete Si me roba Que me robe Pero voy a cabezazo Pero él no tiene Discord Pues él tiene que poner Discord Obligatorio Me ha robado las dos al final Por eso no me gusta hacer eso En el puto turno 1 Por eso no me gusta hacer eso En el puto turno 1 Bueno pues seguimos a cabezazo Aunque le quite poco Pero ya me he gastado las cartas Con la delante Solo me he puesto el batón más Así que Estoy tranquilo Vale Me quito la primera planta Demasiada energía me ha costado Demasiada energía me ha costado La primera planta Lo bueno es que no me envenenía ninguno Esto es lo bueno ¿Cuándo una B3? Pues Hoy tengo tiempo de sobra Para darle B3 Hoy he empezado a grabar Prontito Para después probar Quiero probar Las actualizaciones que han hecho A ver que tal están Este ya ha generado ¿No? Con... Ya pasó tú Tampoco hay mucho Muérete sin slam Ni nada Esto está perdidísimo Esto está perdidísimo Creo que le he metido Arco, Skara Y un Shuriken Y el otro Skara Tirarlo luego Para que no se cure Pero igualmente Por mucho que haga eso El hijoputa este Me va a ganar pescado Así que Era con venenarme uno menos Vale, no se cura Que me toque cartas con el delante Por favor Gracias Tiene que haber matado La planta en verdad Pero es que La única forma Era que me tocara La cuba tocar Te puede matar al otro Mientras se sigue gastando Energía con la cura Esa de miedo Además con cuatro cartas No mata al de atrás He perdido O sea, no hay chance Llego con cuatro cartas Luego no mataba al de atrás ¿Cómo podemos ganar esa partida, tío? Es que los venenos Claro Es imposible La única forma de ganar Eso, hijo puta Es acertar todos los robos Y bueno Y ni así Y ni así Porque mi equipo Tendría que acertar los robos Y el marido que padeña Para yo poder ganar esa partida Es casi que Improbable Muy, muy improbable Ya, no me gusta eso Paso Vaya mierda de turno, tío Que si tiene que soplar Que sople Tiene más Ahora el debería de pasar tú, ¿no? Ahora el debería de pasar tú, ¿no? ¿Veis? Tiene cuatro Vale, no voy a tirar Shuriken Me la juego a que me sople, pero Como Lo mato justo con el daño ese No No me quiero gastar una energía tontamente Y menos el Shuriken Porque el Shuriken Ahora él tiene que tirar arco Y el Shuriken se lo quiero meter en el arco Lo único que me jugaba era el Slap Nice Vale Gano energía Saltito Me pongo delante Es cara Lo dejo a punto de caramelo Lo dejo Con unos 38 de vida más o menos Shuriken Gano dos energías 36 Casi por dos Bocadito a tu casa Te duermo Te follo Te duermo Te follo Esto no suelo hacerlo, ¿vale? Lo de te duermo Te follo Pero, eh Podría hacer algo diferente Que me aburre ganarle siempre De la misma manera Aunque sé que gano casi siempre Pero Toma el critiquito No debería haberme matado ese Pero bueno Está bien Para que matar al enemigo Cuando el enemigo se puede matar solo Se quita un poquito Y la siguiente ya Un te duermo Te follo Y a dormir Aunque no lo mato así, ¿eh? Lo he perdido, tú No vuelvo a hacer gilipollas, tú No lo mato No lo mato Es mejor pasatuno, incluso Nada, mamarla Mamarla, la he perdido Si no sale crítico, perdido Y tiene ese con el churri Joder, tío Estoy buscando como otra fórmula Por si, por ejemplo En algún torneo o lo que sea Me pillan el truco Tiene otra para ganar Pero es que La forma de ganar Es la que hago yo Es que no La mejor es esa Me está costando partida Aunque prefiero que me coste partida En 1900 copas Que en 2000 copas O 2500 Pero no hay otra, tío Es la mejor es esa O sea, calcula A partir de ahora Sigo la instrucción ¿Para qué me inventa más? Si ya lo he descubierto ¿Veis? Pues él ha cambiado la B3 Pues no lo sé Dice, se lo puede crear No es complicado Hombre, si no es capaz De crearse un Discord No creo que sea muy capaz De jugar una cuenta de Axie Me lo he creado hasta yo Y soy muy torpe Con la tecnología Imagínate A ver si llega hasta Los soplitos ¿Veis? Me gustaría pasar tú No, pero no puedo pasar tú No puedo pasar tú Porque si le dejo pasar tú Se queda con 4 Y me... Y me deletea el pescado Del tirón Esta está muy, muy complicada O sea, esta no creo que la gane El cabrón este también se cura Así que... Complicadísimo Muy, muy complicado Muy, muy complicado Yo diría que no Que no tengo posibilidad Como está la partida ahora Porque él tiene 5 En este turno no le viene Y penetra el escudo Eso era obvio Vale, aguanto un turno más Se ha gastado 4 Se ha quedado con una Más una que ha ganado Tiene 4 todavía Tiene otras 4 Nada, que va Tendría que tener yo una bestia aquí Para poder pasar contra este equipo Tiene que tener aquí una bestia No me voy a comer el mur Si me sopla Que sopla Se va a ver más Yo creo que va a pasar turno O va a gustar algún Kotae Buah A cabezazo Nice Ok, se revienta Vale, solo se quita la defensa Lo que va a hacer se va a curar luego Sé que he perdido chicos No me toco los cojones Simplemente Quiero ver como lo juegan Porque me enfrento a pocos equipos así de momento Y sé que en el 2000 y pico copas Hay muchos de estos Son dos copias de copias Así que tengo que ver como coño Jugarlo Ahora que estamos en menos copas Sígueme Pues ya está Se acabó Ahora viene con las cuatro Y vamos a ver Tres Kotae me mata Paso turno Que me mate Bueno, está bien Conteudos Bienvenido a la familia Buenas chicos Buenas trigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo preparado una sorpresa Para esta semana Perra Cuidado Cuidado trigo No me pongas cachondo No me digas esas cositas Que tú sabes Que yo me pongo cachondo rápido Que yo me pongo cachondo rápido José Modo conocimiento Pues Fercho Simplemente Tienen que pasarme El número de WhatsApp Para poder meterlo Al grupo privado De los escola Y fotos Y fotos de DNI Luego lo demás Se lo hago por privado Y a mi Discord oficial Que es donde llevo el tema de la beca Cada dos o tres días más o menos Pues voy haciendo Voy preparando varias Ok Le doy solo una cartita Y la reviento Y que lo hace tío A ver si se va el puto sol ya Me nace mañana Yeah baby A ver que coño te sale tío Mucha suerte Vale Vale Perfecto Fercho Gracias Ponga ahí mi disco también oficial Para que Directamente agreguen al disco Con la J mayúscula Ahí no he visto lo que me ha tirado tío Me ha despistado Me ha despistado Me ha despistado ¿Cuánta energía tiene chicos? Me ha despistado un momento tío Vale Con eso no me mata Voy a suponer que tiene cero Desde ahora tiene cuatro Más o menos Me ha ganado él tío Ahora me mata el pescado Y yo me quedo con Tres energías tío Me quedo con tres energías A no ser que Se quede en Islam mi pescado Cosa que dudo Muy mucho Y encima su peca se queda vivo Nadie Se acabó Se acabó Bueno aquí tengo dos opciones Pensar que me va a pegar el pescado O pensar que va a pasar turno Para intentar matarme con este Uno contra uno Estas son las dos opciones que tengo Si pienso que me va a pegar el pescado Y hago un doble refle Se mata el pescado Y este se quitaría algo Pero me gusta más la idea De que va a pasar turno tío Aunque no lo haga Nadie Tiene que tirar doble refle Me hubiera tirado el refle Si hubieran reventado ellos Ah es que como me despiste la partida No sé cómo defenderme No sé cómo atacar Y estoy perdido Vete a mí no mirar lo que estoy mirando Y empezamos la siguiente Vale Ya puedo empezar Let's go Bien coño Me ha dado una cartita Globito Poder crítico No pasa nada Qué calor chicos Voy a empezar a grabar un tirante tío A mamarlo Y aguanto con campeón Cabezazo Choplito Paso turno Está chunga esta partida De momento Entre el Critiquín Que me ha quitado un poquito más Y como está la situación Que ahora me va a colar Un puto globo de mierda A ver Voy a tener que hacer un 2x1 Voy a tener que hacer un 2x1 Voy a tener que hacer un 2x1 Lo que yo he hecho Lo que yo he hecho 2x1 Pero voy a tener solo 5x1 Si no me matan esta Si no me matan esta Tengo 7x1 Así quizás igual No me matan esta Si me matan esta Si me matan esta Si me matan Si me matan Shuriken tengo que dejar que se mate el solo con su bicho de adelante me escolará seguramente un globito me lo quito con la primera y dejo que se reviente el bicho delante se va a quedar más o menos mitad de vida tal cual sabe que va a ser eso así que venga 17 17 toma perro para la defensa esto para la defensa y que se reviente el sol se revienta ok se revienta se queda con un 20 menos y se queda con un 20 menos debería de pasar turn pero quizás es un poco cabezón yo aquí me estoy jugando a que luego me toca del doble reflejo cosa muy poco probable pero en estos casos hay que jugar a suerte me quito el fear me quedo tuneado me quito el stun y lo mato ya está mira se queda con el slash y lo problema que es la de todas va a matar acaba empate hay recort specialist Espero que me de los puntos, coño Yo lo he hecho mejor Siempre me quita los puntos Mienes pate, tío Qué cojones Qué puto mierda, tío ¿Por qué no cambia de equipo? Ya estás aturado No creo que estés aturado Simplemente he estado testeando Un par de cosas Que son partes que podría haber ganado Y por testear no he ganado Pero no creo que estés aturado para nada Me da con la colita Cabezazo Cierro el orto Catita con el delante Me cancelo una Bueno, no pasa nada Le vamos a hacer un te duemos de follo Ok Aguanto como un campeón Cierro Cierro Slug Y te duemos de follo Y me ha dado cartita Nice Está complicado ya Como no me toco los putos arcos de mierda ya Me van a dar por saco Tengo que jugarme la que no me mata Ay, he tirado el arco al revés Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió Que he tirado el nemo delante Tío Voy a perder estas cuatro cartas Loco No ve Cómo regalarle la partida a tu enemigo Como un subnormal profundo Bravo Oh, ha hecho el mongolo, tío Le he regalado la partida Le he regalado la puta partida Que es un normal, tío La madre que me parió Que se reviente el sol Es que No me queda mucho más Lo ve Cabezazo Cabezazo Ciedecita Churique Haga eso Para aguantar Dos cartas Si tiene tres Pues amamarla Ok, nice Doble reflejo Me sale ahora Se revienta Se revienta Y me gana Por 80 defensa, tío Por la cagada que he hecho, tío Es que he sido muy malito La madre que me parió Digo, bueno, tiro el arco ahora Tranquilito Me pongo delante Le tiro las cuatro cartas Que me toquen con el subnormal ese Me quito el pescado y gano Y él no me mata en esta Pero, joder He hecho el mongolo Vamos, he hecho el puto mongolo La madre que me parió José, te falta un grito espartano ¿Te viene mejor un equipo de veneno? Claro, sí Si lo tuviera, sí, obviamente No te jode Si lo tuviera, sí Es obvio Me pongo el mechita Atrás del que a mí me gusta Pongo un doble veneno Y amamarla Vamos Cierro los tonos críticos Por favor No me enfades Bien Ok Soplito Cabezazo Si me toco, me toque dos cartas con el delante Si no, ninguna Prefiero ninguna Doble bocado No quería hacer doble bocado Pero es que Tengo que hacer doble bocado Porque como tiro el delante Voy a perderlo La misión es que No, esta no creo que la gane A no ser que me toque el doble Nimo Ok, esa toma por culo Se queda con una No La única forma es que mi bicho se quede vivo Cosa que se va a quedar vivo Y me tiene que tocar otro Nimo más Con una carta Para poder matar al bicho ese Y quedarme yo con dos energías No crítico, porfa Bien Pues venga, dos cartitas Con Nimo En Nimo que valga Si hago esto, perdí Si hago esto, perdí Espero que si no, lo hago también, perdí Maravilloso Maravilloso ¿Dónde están los Nimos, por favor? Venga, coño, con los putos Nimos Vamos, coño, con los putos Nimos Pues nada Cinco no me ha tocado los Nimos Pues tengo que pasar turno Y ahora sí Ahora estoy en una situación ventajosa Se le ha dado la vuelta a la partida De tener más o menos Un 60% O 70% de perder A tener casi un 80% de ganar yo Así que nice Es un very nice Ya solo me falta que En verdad nada No me falta nada Si me da crítico, nice Pero tiene que ser crítico con la de físico Esa no Esa sí Esa no Esa sí No, es broma Lo mato con 3 cartas Te follo, te duermo, te follo He preparado la partida como tenía que prepararla Lo único que me faltaba es un turno Al pasar el turno Le ha cagado como un subnormal O sea, le ha cagado como un subnormal profundo Entonces me ha regalado la partida Él no lo sabía, pero Y A tu caso Nice Venga, vamos para arriba Tranquilo, José Que te vas a tocar con las dos manos Te voy a dejar cachondo como una perra A ver, trigo Dímelo, coño Dímelo ya No me dejes así Cachondote como una perra Nada, primer turno En esta voy a pasar En esta ocasión voy a pasar No suelo pasar, pero Cuando me toca Qué injusticia, tío Es que ahora no puedo usar esto, tío Si uso esto Voy a perder las dos putas energías Como un subnormal, tío Eso jugarse era como un puto enfermo Eso era jugarse como un puto enfermo La madre que me parí Ahora me la voy a jugar Nada Ahora pasa turno, perro Nada, cierro el orto Y Era muy obvio, tío Es que vaya mierda El crítico ya le ha regalado la partida, tío Que me toca, toca en el otro Cómo sabe el sistema Que me voy a tener que hacer un 3x1, ¿no? Ah, qué fea la partida, tío Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Te duermo, te follo Y te vas a esperar un ratito que me... Tío, 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 tío Tío, 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 tío ¡Gracias! Bueno chicos, esta semana se vienen cositas, eh Esta semana se vienen cositas Estas semanas se vienen cositas Solo puedo decir eso Cositas chulas ¡Uff! Dos pa' uno Ya está, lo tengo asumido Dos pa' uno y me va mal Me va a pegar con este a este para matarme Y con este va a ir a puleta por este ¿Qué te ha puesto? ¡Bien coño! Te matas tus orejos, hijo puta Nada, a mamarla Reflejito Casi Venga, quítate la defensa Si me gusta Gracias por ponerte el buffo Pues dame una energía extra Cabezazo Churiken Ciedra A tu casa No, tío Te tienes la cabrón Te tienes la cabrón Te tienes la cabrón Bueno, pero que tiene la flecha, loco Nada, venga Mi orto peligra Nada, mi orto peligra Gigi Tengo un Gigi Mi orto peligra Pero mucho, muy mucho Mi orto peligra muy mucho Nada, a mamarla Como tenga la flecha Gigi Uf, no la tiene No, igualmente Gigi El puto Slae se le ha regalado la partida Me ha pegado crítico al principio Y ahora se ha quedado un Sla El cual realmente por los puntos Es un poco duboso Y... Y no puede hacer nada Qué putada Hostia tú, la viente energía Cierra Quita, 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 quita Amigo, amiga de YouTube Si te ha gustado el vídeo Déjate un like Comenta y todas esas cosas Que se hacen por aquí A ver, a ver, a ver